bienvenidos a vídeos manguis tenemos un montón de material material de impacto en el que hemos estado trabajando durante mucho tiempo esos productos de regadío podría regalar a la abuela a la mamá al hijo y a todos incluso al espíritu santo bueno sin más dilatación el señor jury adelante muchas gracias por traerme heidi hemos ampliado el equipo de merchandising y ahora tenemos muchos más trabajadores incluso un sótano lleno de chinos que no sé qué coño hacen pero trabajan trabajan sólo vamos a enseñaros un 1% del plan de merchandising que tenemos producto número uno bueno tenemos un muñeco que representa toda mi andadura en la escena antifascista y aquí aquí lo veis un muñeco mágico y bueno es un muñeco que ha costado sobre lágrimas realizado por high band toys muñeco que se lo puede regalar a quien quieras y aparte tiene en última exposición puedes poner bailando ska no puedes decir que ahora hoy y puede hacer muchas cosas es que tenéis que comprarlo un muñeco mágico producto número 2 estamos trabajando muy duro para desarrollar y compilar bien el olor a youtuber de mi compañero y embotellarlo estamos trabajando en ello número 3 tenemos un gran catálogo con todas nuestras obras todas nuestras obras musicales tanto yo como el compañero ya sea una banda de literatos antigua como de psicodélico franquillas de un solitario incluso álbumes perdidos de omega circo una banda antigua que es o yo soy americano pero ya no lo lío 3 es 1 número 4 llega el grinder con motos vendrá con un logo de videos mangos todo vendrá con un logo de videos mangos número 5 es de papel avión de papel y pajarita de papel o pajarito de papel lo que elijáis y es de papel es de papel número 6 un pelo de nebor en una cajita si son de color blanco cuesta más ahora tiene más más ya me entendéis los blancos serán más caros tendremos el número 7 escondido de nuestro compañero número 8 hemos conseguido aislar un trocito de materia oscura no os podemos decir cuánto pesa no hemos conseguido pesarla no sabemos pero sí que hemos conseguido aislarla y hemos conseguido meter un trocito en pote de vidrio y os lo vamos a poner a vuestra disposición podéis comprar tanta como queráis extra barata no os aconsejamos que abráis el pote porque una vez abierto no podemos garantizar que se haya quedado dentro mejor ha salido y vosotros mismos no sabréis si ha salido un control o además cualquier niño lo podría encontrar y luego que dejarla dentro el pote se ha quedado claro número 9 este tenéis que comprarlo es la ceniza del youtuber que nos mordió o sea una ceniza una ceniza que si la chupas no te vas a transformar viene en un pote también todo viene en un pote hemos encontrado el zapato de la princesa y lo ponemos a vuestra disposición no de todos sino de el príncipe príncipe que se la pueda permitir estamos tasando el zapato y cuando sepamos el precio ya pues la podemos si lo quiere para ir a andar por la calle pues que sepa que sólo viene uno hablando plata un estudio de mercado encubierto ya para finalizar queremos hacer un estudio de mercadotecnia encubierto encubierto en un cubierto encubierto en un cubierto en un cubierto en un cubierto bueno pues queremos saber qué productos os maten más qué productos nos hacen hacer tilín pero comentar lo que os guste es no que queráis chuparlo tenerlo a decir ya que vale mi madre toma mi madre y saber que pues si nos vais a comprar mucha materia oscura pues vamos a poner más vacas a trabajar el tema tú sabes lo que cuesta hacer colonia en cambio lo de la ceniza del youtuber pues no pasa nada porque la tenemos ahí está quemado ya hay que coger un poco ponerlo en un pote y lo enviamos tiene un precio tiene un precio es un youtuber muerto es nuestro creador pero bueno tampoco será caro y eso contarnos qué es lo que más os late y hay algún producto que nos salga que digas un pelo de nebur no quiero yo quiero un pulmón probar no probar no pasa nada espero que los productos os latan que comentéis mucho que comentéis aquí y allá allí y acá que comentéis lo importante es que comentéis a muerte comentar como nuestros fans seguidores esos sí que son inteligentes aprender de ellos formados en el camino de la luz no vayáis por el centro de la oscuridad hombre que sólo hace que pelis malas hombre bueno sin más dilatación nos vemos en el vídeo programa ya que me con tertulio enloquecido pero bueno nos vemos en el próximo programa y que no lo veis que hasta ahora ya no que estás como cansado más lento no lo veis ya lo vi yo ¡Él es mi papi!